El Juvenil del Chimaichi 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 Y su engreída, Yasumi Bailamos, bailamos Así suavecito, que siga la cara Ana, que siga la alegría Una vueltecita y otra vueltecita Sigue, que sigue bailando así Vamos, Luis Villavega y la señora Anila Berganay E hijos, así, así, Mary Una vueltecita más Y ahora Hay de Japatzura, hay una kuma Hay de Japatzura, hay algo kuma Que hay con la cueta de Canaipa Que hay guay, yo cueta de Canaipa Y esa chica mentirosa Esa negra palangana Para su tiempo yo que es no pez Por Dios, por Dios, mi madre hay que es Mentirosa, palangana Y esa eres tú Escucha, escucha Ingrata con la bambina Hay de Japatzura, hay algo kuma Y esa raro, si, que sigue bailando así Que hay algo kuma Y esa p Over to me, mi persona Y yo cueta de Canaipa Hacucking Para que bailen los hermanos 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 Para que bailen los hermanos